Hermano, no tienes que hacer esto, ¿sabes? ¡Claro que sí! Ese Bert Coleman me hizo parecer un tonto ¿Cómo vas a encontrarlo? Se supone que está disfrazado ¡Fácil! Sus disfraces son patéticos Debo encontrar a la persona más rara, quitarle el disfraz y luego ¡BAM! Regreso a la televisión para probar que soy un experto Mapache, es el peor plan que has tenido ¡No me importa! Nacho me toma en serio y ya estoy cansado Iré por Bert Coleman y no regresaré hasta encontrarlo ¡No me esperes! ¡Despierto! ¡Oh no, no, no! Estos no son los niveles óptimos de frituras ¡Mordecai! ¿Qué te dije sobre comer esto? ¡No fui yo! ¡Fue Rigby! ¿Dónde está? No está aquí, lo humillaron en Televisión Nacional por mentir Y ahora intenta regresar al show para reanimirse Ya sabes, típico de Rigby